Si Cueva está al 100%, no hay nadie quien le pueda quitar el puesto. ¿Cómo están amigos del futbolero? Yo soy Sosy Crema. Y es que bueno, en realidad lo que se esperaba de Cristian Cueva, hablo lógicamente hace un par de años atrás, cuando ya la selección peruana comenzó a ser Cueva dependiente, cuando ya no estaba Guerrero, cuando ya Farfán se había retirado. La idea era que Cristian Cueva tome la batuta, el liderato se ponga a la bicolor en la espalda, y nos lidere hacia las siguientes competiciones que tenía la selección peruana. De hecho, lo hizo. Rumbo a Qatar 2022, se cargó el equipo al hombro, jugó muy bien, fue clave en partidos importantes, fue de hecho el jugador más desequilibrante, el mejor jugador de toda la era gareca, a mi parecer. Sin embargo, algo pasó. Algo pasó que lamentablemente ya no encontramos y no volvimos a encontrar aquella versión del Chato Cueva, de Cristian Cueva, que a todos realmente nos gustaba. Y ahora que está en un mal momento, en un mal presente, que no tiene la actualidad que tenía antes, lesionado, sin equipo, sin minutos, y lo hemos visto contra Canadá, que todavía hay un par de destellos, sin embargo, creo que no alcanza. Esperemos recuperarlo, como es el plan de Jorge Fosati, porque todos sabemos que si Cristian Cueva se recupera, si realmente se recupera, lo cual ya es bastante complicado, hablo en todo el sentido de la palabra, físicamente, emocionalmente, psicológicamente, porque el golpe debe haber sido bastante duro, ¿no? Hablo del año pasado, haberse quedado sin equipo, haber perdido la final, no haber podido jugar la final siquiera. Así que me parece a mí que realmente es una tarea bastante complicada, pero si Jorge Fosati realmente logra darnos nuevamente a ese Cueva que conocimos, a ese Cueva que se puso el equipo al hombro, a ese Cueva que realmente actuaba como un líder en el campo, creo que no habría ningún problema en mencionar que no hay ningún jugador que le pueda competir el puesto a ese Cristian Cueva. Ahora estoy hablando de suposiciones, lógicamente, ya no existe ese Cristian Cueva. Me gustaría que vuelva, claro que sí, ¿a quién no? Yo quiero lo mejor para la selección peruana. Y el mejor Cristian Cueva, dámelo siempre. Lamentablemente es muy complicado, es una tarea realmente bastante complicada que eso pase. Para mí, y no lo digo en son de ofender a nadie, pero creo que es una realidad que desperdició un año entero en Alianza Lima. Él no debió regresar al Perú. No debió regresar al Perú, debió considerar otras opciones. Sin embargo, a mí me parece que el corazoncito le ganó. Le ganó el sentimiento, le ganó las ganas de estar acá en el Perú y ya sabes lo que pasó. Pero si es que Jorge Fosati logra lo imposible para mí, porque para mí Cristian Cueva ya no se va a recuperar, lamentablemente, pero si lo logra, pues creo que nos daría un gran favor a todos los que queremos ver bien a la selección peruana. Esperemos que sea el caso. Yo soy tu amigo Sosy Crema. Esto ha sido El Futbolero, el sitio oficial de Lecha.